¡Hey! ¡Hola! ¿Cómo estás? Yo soy Beto Pasillas y a partir del día de hoy, y por todo un año, ya tengo 29 años. ¡Gran número! ¡Gran número! ¡Gran número! ¡Gran número! ¡Qué pruebe! ¡Ok! ¡29 años! La verdad es que tengo que decir que es un número, es una edad por la cual llevo mucho tiempo emocionado por llegar. Es el último año de 20, o sea, es algo importante la verdad. Nunca imaginé que estaría en esta situación en la que estamos viviendo con el COVID y todo eso. Estoy emocionado, porque normalmente siempre sentía como presión por mi cumpleaños Y no sé mucho de festejarme, pero el día de hoy es diferente El día de hoy, Carito me dijo, ven a mi casa a esta hora Mi hermana me dijo, llega a la casa a esta hora No sé qué va a suceder, estoy muy emocionado por el día de hoy Y decidí grabar esto para que me acompañes y descubramos juntos lo que va a pasar el día de hoy Así que es momento de que arribamos tú y yo mi cumpleaños número 29 Así que vamos a empezar Así que me bañé y salí del cuarto hacia el mundo exterior Y bajé y entré a la cocina y vi este globo y este vino Y era un regalo de mi prima que quiero mucho y me sentí muy especial, la verdad Mi mamá me infló esos globos Y también me estaba preparando mi comida favorita, que es el Chili Dog Que su receta siempre me ha encantado Y también hice estos panecitos ricos Un rato después llegó Samuel, mi buen amigo Pasó la noche haciéndome Chili Dog, que es la mejor receta del mundo Horas después fui con Carito y me dio este regalo Y estaba muy emocionado, pero después me dio esta sorpresota Que fueron 29 regalos por 29 años En serio, no saben lo feliz que me hizo sentir y lo especial Y sentí mucho amor Me sentí el más especial por todo el esfuerzo y tiempo que le dedico a esto Y cada regalito tenía una foto mía o nuestra con la explicación del regalo Y miren este pastel de Donas Keto, que he visto también carito, me fascinó Y mis fotitos, si o no, está increíble Y comimos pizza deliciosa No manchen, pizza riquísima también de masa de coliflor, deliciosa Y me cantaron, las mañanitas, claro que sí Y pedí un deseo que es secreto Un día especial se tiene que compartir con la familia Y no saben lo bien que se sintió para mi corazón Poder ver a mis primas y tías al azar Y pasar con ellas este día tan importante en mi vida Me llenó de puros sentimientos lindos, en serio Ya más noche era momento de ver lo que mi hermana había preparado Y bueno, vean este pastel de los noventos, increíble Vean todo lo que yo viví en mi infancia, literalmente Mi hermana hizo todo esto junto con Carito y mis papás Y me hicieron un video, un video muy especial Que me encantó porque no pude estar con mis otros familiares Y cerramos Chili Dog que me encanta Y papá comiendo un Chili Dog y Carito y Héctor y mi hermana y mi mamá Miran nada más, yo puedo comerme todo el Chili Dog del mundo, no es broma Las mañanitas, ese momento incómodo pero feliz Las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser tu cumpleaños se las cantamos aquí Despierta, de todo despierta, mira que ya amaneció Y a los pajarillos cantan la luna y ya se metió Y así fue el cumpleaños más especial de mi vida En serio que esta vez sí me cayó el 20 Que entre más grande soy, o sea entre más crezco, entre más viejo me hago Valoro más todo, no es broma Cuando me desperté estaba realmente muy sentimental Y bueno, este sombrero qué tal, qué opinan Sombrero nuevo, me lo regaló Carito, uno de los 29 regalos Este también lo pintó Carito, mira nada más La pizza Toma una foto, qué, ustedes y yo, ahí va Ahí está, foto, foto, espero haya salido bien Si quieren hago un video mostrándoles todas las fotos que tomé aquí Mi primazo, el pacorro, me regaló esta ocarina que ya quiero prender Ve, desela, ya quiero prender a usarla y tocar Ah, y chequen esto, otro galo de Carito Alexa, pon música de The Killers Reproduciendo de forma aleatoria canciones de The Killers en Amazon Music Mr. Brightside Regalazo Alexa, silencio Eso, ya estoy a punto de dar órdenes todos los días de mi vida Y pues ya, espero que te gustó mucho este video En serio, fue un día muy especial para mí Me faltó, yo creo que compartir con mis amigos cercanos Pero bueno, poder tener la oportunidad de hacerlo con mi familia Y valorar cada segundo me hizo sentir muy especial El hecho de que, pues, hayan organizado todas las cosas por mí No tienen idea de lo feliz que me hace Me hizo valorar mucho a las personas que tengo aquí cerca de mí Y creo que estoy haciendo un buen trabajo en esta vida Gracias, gracias por estar aquí Lo valoro mucho y gracias por todos los mensajitos Y pues nada, subí mucho contenido también de mi cumpleaños a mi Instagram Por si me quieres seguir Y pues es todo Nos vemos muy pronto Tengo una necesidad de videos que quiero hacer Que sé que van a divertir mucho Y espero también a ti Entonces es todo Adiós Adiós Adiós